hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo de hoy vamos a jugar en la maquinita tragamonedas el juego fruit cocktail mejor conocido como el de las fresitas vamos a hacerle una apuesta máxima nueve líneas por cinco un total de 45 pesos el tiro vamos a ver qué tal nos va esperemos si nos dé un muy buen premio quiero mandar un saludo a lily ordoñez y brian aragón que nos miran desde colombia muchas gracias por el apoyo ya somos 31 suscriptores gracias por compartir por dejarme su bonito like me da mucho gusto que esta familia vaya creciendo si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y dejarme en los comentarios de qué te gustaría que hiciera un próximo vídeo y así será sin más que decir comenzamos con un nuevo vídeo vamos a ver qué tal nos va acompáñenme amigos comenzamos vamos a intentar doblar de la misma manera que en los vídeos pasados siempre y cuando la carta no sea tan alta vamos a intentar doblar un poco más Esperemos si nos caigan El bonus de las flecitas amigos Y nos de un muy buen premio Se lo ganamos Lo perdemos amigos No pasa nada Hay que arriesgar un poco Para ganar Seguimos jugando Muy bueno 175 pesos Pero no nos da oportunidad De doblarlos amigos Se los ganamos Así nos quedamos Carta muy alta Así nos quedamos amigos Se nos acaba el crédito amigos Le ponemos un poco más Y seguimos jugando Y seguimos jugando Vamos a ver que tal nos da Esperemos si nos caigan Esas flecitas Muy bueno Muy bueno 50 pesos Pero no nos da oportunidad De doblarlos Se me vuelve a acabar El crédito amigos Le ponemos un poco más Nos da 525 pesos Nos da 525 pesos amigos Se nos juntaron las sandías Intentaremos Intentaremos doblarlo Nos vamos a arriesgar Vamos a ver que tal nos van Los dos con este Nos da un número igual Así nos quedamos Excelente 35 pesos 35 pesos Así nos quedamos Seguimos jugando amigos No tiene caso arriesgarnos Nos vamos a arriesgar En doblar Pero Nos da una carta muy alta Así nos quedamos amigos Muy bueno 50 pesos Nos regresa el tiro Pero no nos da oportunidad De doblarlo 30 pesos Muy bueno Nos arriesgamos Los ganamos amigos Así nos quedamos Seguimos jugando Nos vuelve a dar 50 pesos Carta Muy alta Así nos quedamos Muy bueno 25 pesos Pero Nos da Una carta muy alta De doblar Excelente amigos 50 pesos Pero no nos da oportunidad De doblarlo Muy bien Se los ganamos Así nos quedamos Así nos quedamos Así nos quedamos Seguimos jugando Seguimos jugando Muy muy buenos Muy buenos Muy buenos 30 pesos Se los doblamos Nos da una carta El mismo valor Volvemos a doblar Se los ganamos Y así nos quedamos Y así nos quedamos Excelente amigos Nos caen 4 fresitas Significa Significa que nos dará Dos oportunidades Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué tal nos va Muy bien amigos Muy muy buen premio 900 pesos Con la manzanita Amigos Excelente premio Diría yo Excelente amigos Nos cae la pera Uno de los premios Son más grandes 2250 amigos Excelente amigos Muy muy buen premio Y ahí vamos 3150 amigos Nos cae Duraznito triple amigos 225 por cada uno Muy muy buen premio Amigos Iniciamos con 500 Luego le metimos 200 Y por último Otros 200 pesos Un total de 900 pesos Fue con lo que iniciamos Amigos Y ya llevamos Muy muy buena ganancia Excelente Lo bueno es que no se salga De igual manera Tenemos Dos oportunidades Se puso muy muy de modo La máquina amigos Excelente amigos Nos vuelve a dar La perita Con 2250 amigos En verdad Muy muy buen premio Amigos Nos acaba de dar La máquina La verdad Estoy Sorprendido amigos Muy 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 Pero muy buena ganancia La verdad Se nos acaba La primera oportunidad Nos da la segunda Vamos a ver Que tal nos va Excelente Nos cae un Durazno Amigos Muy muy buen premio Muy buen premio Llevamos hasta ahorita Amigos Muy muy buen premio Nos saca Nos saca Y nos llevamos Seis mil Seiscientos noventa y cinco Les recuerdo Le ingresé Novecientos pesos A la máquina Yo creo La verdad Estoy sin palabra Amigos Yo creo que Hasta aquí La dejamos Porque No tiene caso Arriesgarnos Ya llevamos Una excelente ganancia La verdad Estoy sin palabras Hay gente Que me pregunta ¿Por qué no cobras El dinero? Estas cantidades Es muy difícil Que la máquina Las tenga Amigos Y sería mucho Si nos diera Seis mil Seiscientos noventa y cinco Pesos en monedas De apeso Esta cantidad Se cobra directamente Con el encargado Ya les había puesto Yo en los comentarios Ya les había yo Explicado Cómo era El proceso Aquí Cuando son cantidades Grandes La máquina No tiene Esta cantidad Y la tenemos que cobrar Con el encargado La verdad Estoy un poco Se me va El aire Se me da la respiración Amigos Estoy muy muy emocionado Nos vemos en un próximo video Si son nuevos No olviden suscribirse Y los que ya son parte De la familia Muchas muchas gracias Por el apoyo Aquí tienen Otro video De los que Realmente Me gusta compartir Me gusta compartir Lo que hago Me gusta compartir Todo lo que Gano O pierdo La verdad Muchas muchas Gracias por el apoyo Nos vemos En un próximo video Hasta luego Hasta luego amigos Gracias Gracias Gracias.